El año nuevo va a venir y es cuando la gente empieza a decir Este año es mi año Es cuando voy a empezar a perder peso Es cuando voy a empezar a ir al gimnasio Es cuando voy a hacer estas cosas, etc, etc Y muchas de las veces nunca hacemos nada para lograr esas metas Hoy en Instagram subí un post diciendo Muchos músicos quieren pegar pero nunca están haciendo nada para poder lograr hacer eso Y esto puede aplicar en cualquier aspecto de tu vida También a veces hay gente que quiere perder peso Y no hacen nada para poder hacer eso Hay gente que ya no quiere trabajar Quiere empezar su propio negocio Y aún no han hecho nada para empezar eso Entonces aquí simplemente lo único que tienes que hacer es empezar No dejes que nadie te diga que no lo puede hacer Tú échale ganas aunque no sepas cómo lo vayas a hacer Hay un chingo de información por las redes sociales YouTube, Instagram, Google Donde puedes aprender fácilmente y rápidamente Cómo puedes hacer lo que quieres hacer También lo más importante de todo esto es tus hábitos Por ejemplo, si quieres perder peso No puedes ir al gimnasio un día y esperar que pierdas todo el peso Es un hábito que tienes que tener No simplemente puedes ir un día y esperar ver resultados Simplemente tienes que ir todos los días que puedas Para poder poco a poco ver los resultados O si es una acumulación de esos hábitos de cada día Que despiertas y decides Este día voy a ir al gimnasio Y poco a poco esas acciones se van acumulando Hasta que puedas ver tu resultado Este consejo puede aplicar a toda tu vida Por ejemplo, si quieres que más gente conozca tu música No simplemente puedes subir un video y decir Ya, ya subí un video La gente lo va a empezar a ver Ya chingué No, como te digo son hábitos que tienes que tener Si quieres pegar Tienes que subir videos constantemente Lo más que puedas Y poco a poco vas a ir agarrando más views Se van a ir acumulando Y más gente va a ir conociendo tu música y tus videos Y eso te va a ayudar un chingo Yo no soy perfecto también Yo también esto lo voy a empezar a aplicar en mi vida Y en mi negocio Por eso estoy haciendo estos videos Espero este video te haya ayudado Si te ayudó Por favor dale like Comparte este video Y te deseo un feliz año nuevo Mucho éxito Te miro en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!